Porque solo con Movistar recargas y tienes WhatsApp gratis, sin comprar ningún plan de data. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamáamerica.com.pa, Melibet González Calvoles presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy martes 29 de mayo de 2012. La Cámara de Comercio solicitó ayer al gobierno que posponga la entrada en vigencia de la ley que regula las agencias de seguridad, mientras otros sectores de la sociedad instan que se revise el tema de las tarifas establecidas para poder contratar los servicios de las agencias de seguridad y que dicho documento sea replanteado para beneficio de los ciudadanos y no de las empresas. La actividad emprendedora en Panamá se duplicó de 9.6% en el 2009 a 20.8% en el 2011 de acuerdo a una investigación internacional para medir la actividad emprendedora temprana. Cerca de un 20% de los panameños están iniciando un negocio o gestionando un negocio propio con menos de 42 meses de existencia, según indicó la encuesta realizada a 2.000 personas por Ipsos en junio de 2011. La clase y la garra del escolta argentino Manu Ginóbili se convirtió en la clave que permitió a los Spurs de San Antonio vencer por 101 a 98 a los Thunder de Oklahoma City en el primer partido de los finales de la Conferencia Oeste. Lea más en nuestra sección deportes. La justicia vaticana prosigue con la instrucción del caso de las filtraciones de documentos reservados de la Santa Sede por el que fue detenido la semana pasada el mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriel, acusado del robo de papeles secretos. Más detalles en el mundo. El aspirante a la presidencia de la República por el PRD, Nito Cortizo, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Nito Cortizo. Ante el elevado precio de los alimentos, no se puede seguir mostrando indiferencia con el agro panameño. Las consecuencias son enormes. El médico y escritor Mauro Zúñiga escribió en su cuenta de Twitter, arroba Mauro Zúñiga 25. Siguen los nadadores panameños concechando medallas en el Cámex en El Salvador, la mejor representación de la historia. Felicidades. La agrupación La Oreja de Van Gogh ya está en Panamá y listo para su presentación en el Centro de Convenciones Figali, hoy 29 de mayo. Síganos en Twitter, arroba Panamá América, WhatsApp en Facebook, diario Panamá América, la fuerza de las palabras.